Hola, en este video vamos a ver como instalar LibreOffice 4 en español en Fedora 18 también funciona para otras versiones de Fedora como la 17, la 16, la 15 entre otras los comandos se los voy a dejar en mi blog, les voy a dejar en la descripción de este video un enlace al cual les va a mandar al post sobre este tutorial entonces acá en este video yo les voy a mostrar únicamente los pasos y ya no los voy a explicar otra vez ahí en el blog está explicado línea por línea para que no te pierdas y si eres totalmente nuevo entonces ve este video y te va a ayudar a comprender mejor la instalación y empecemos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!